Bueno, mi niña, vamos a decirle no al abuso, y vamos a verle conmigo, vamos a decirle. Ese hombre que tú tienes no está en nada, en vez de enamorarte me desgasta. No tiene buenos modales, y no es atento contigo, este hombre no se merece, que eres tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se descarta. Te exige que tú le lames, que lo vistas y lo canses, que se hagan a tu protestas, en fin, no hay que negarte, que se atreva. Que eres el candela, que eres el castillo, quiero ver también una olla, que se cocina en su vino. Que eres el candela, que eres el castillo, quiero muerarte una bobeta, que luego corten el hilo. Que eres el candela, que eres el castillo, que eres el candela, que eres el castillo. Que eres el candela, que eres el candela, que eres el candela, que eres el castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que llorar! ¡Quiero que hagas un ganador! ¡Porque el cielo se va casando! El que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa, no va a ser Y este mundo nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Ya más tiempo puede ganar ¿Cómo cambiar? No hay que llorar 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 La vida es un carnaval No hay que llorar Y las venas se las cantó Dime a la negra Está gozando Sobrando la vida de tu familia Bueno, es para reír No hay que llorar Para gozar Para disfrutar Y cantando La vida es un carnaval Y todos podemos cantar Ay, señor Y todos podemos cantar No hay que llorar No hay que llorar Y la vida es un carnaval No hay que llorar Nunca se las sonó Y cantando Dios ha estado bien ¿Y? ¡Cállate, señor! ¡Cállate, señor! ¡Cállate! Y dice ¡Cállate, señor! ¡Cállate, señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos caminamos